No le gustaba el mundo de los números, del mundo de la banca, no le vacilaba, pero tenía cierta aptitud porque bruto no es, entonces, bueno, acá esto me genera un ingreso con el cual yo puedo estudiar música y qué sé yo. Bueno, y ya, o sea, jugó bien sus fichas, ¿no? Jugó bien su tablero y de pronto llegó el momento de que, bueno, ya está, gracias, carrera hecha, ahora me meto a morir con la música y está en lo suyo y vive la música como corresponde. Este, yo me abrigo, yo seguí hueviando. Son las nueve de la mañana con 46 minutos. Bueno, la alineación, vamos, Luciano Vargas, lo de derriba, de derriba. La alineación, de derriba, de derriba. André, 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 André. El número uno en la camiseta, en la parte de la espalda, Raúl Fernández. El número 13, Luis Advincula. El número 12, la camiseta, Alberto Rodríguez. El número 15, Cristian Ramos. El número 12, 19, Yoshimar Yotun. El número 19, Yoshimar Yotun. Número 23, Josemir Bayón. Número 8, Cruzado, Rinaldo Cruzado. Número 20, Luis Cachito Ramírez. Número 10, en la camiseta, Jefferson Farfay. Número 14, y el capitán, Claudio Pizarra. El típico comentario de la flaca, ahí sale, ahí sale. Ah, ahí sale, ahí sale, elé, elé. O si no, están, están, este, cómo me molesta cuando estás viendo el partido. Gol. ¿Quién metió el gol? No, lo peor es que el otro día fue con mi flaca, para dónde metió el Perú, me dejó. A mí me han dicho esa pregunta, justo lo iba a decir, a mí me han dicho esa pregunta. ¿Por qué para allá? Porque ahí es el arco. No sé, cómo haríamos. Sí, claro. ¿Qué más? Ahí acaba. Y para terminar el número 9, Paolo Guerrero. DT, Sergio Margarián, y árbitro argentino, Patricio Lóstalo. Ya, ahora la alineación uruguaya, porque también es lo que va a ocurrir. Acá también está, señor. Número 1, Muslera. Uuuu, fuera. ¡Que se lesione! 16, Pereira. ¡Ay, Chacu! ¡Chacu! Número 2, Diego Lugano. ¡Chacu! Número 3, Diego Godín. ¡Chacu! 22, Cáceres. ¡Chacu! 5, Gargano. ¡Chacu! 17, Arevalo. ¡Chacu! 7, Rodríguez. ¡Chacu! Número 10, Diego Forlán. ¡Chacu! 21, Cavani. ¡Chacu! Número 9, Luis Suárez. ¡Tumar! DT, Oscar Washington Tavares. ¡Fue! ¡Tumar! ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! Y así, y así comienza el partido. ¡Es que no sacan uruguay! No, eso no. Y así comienza el partido. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. ¿Cuál es el placer que más te gusta, Luciano? Cantar con la selección, carguito. ¡Hijo de fruta, maestro! Y ahora, mientras estés viendo el partido, cantes por la selección, ¿qué te parece? Un placer con otro placer. ¡Fochis! ¡Va! ¡Buenísimo! Aprovecha, mientras ves el partido, te comes un fochis en barra, así espectacular. ¡También hay en grajeas! ¡Ya lo sabes! ¡Prueba, fochis! ¡No te lo pierdas! ¡Placer que te mueve! ¡Ya comiste tu fochis en barra! ¡Pruébala! ¡Pochis! ¡Placer que te mueve! ¡Vamos! Si no, dejes de ver el último video de El Placer es Mío en Facebook. ¡Pochis! ¡Placer que te mueve! Son las 9 de la mañana con 38 minutos. ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿Marco Romero rapeará o no? ¡A ver! ¡Me levanto temprano en la mañana para venir a hacer un programa! ¡Mi amiga Andrea! ¡Mi amiga Arlet! ¡Mi amigo Luciano me acompañan! ¡Hoy juega Perú! ¡Eh! 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 Marco Romero compuso, escribió la música y la letra, y también la canta, porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Así, ¿no? Many niggas to compete. ¡Marco y sin la caos! ¡With the rest of Michael Smith! ¡Yes, my kid! ¡Marco y sin la caos! ¡Marco y sin la caos! Ahora veamos qué dice Marco, ¿no? Porque después nos tira la miércoles. ¡Carlitos! ¡Te la llevas fácil! ¡Tienes fuerzas a demás! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal cuánto daño le hemos hecho al Perú con esa canción? ¡Marco, Marco Romero improvisa en el programa! Vamos cantando, vamos tocando, vamos rapeando, aquí vamos jugando, todos esta noche con Uruguay. Vamos cantando, aquí con ganos, estamos gozando del Estudio 92. ¡Eh! ¡Eh! ¡Y la mamá, mi madre viene! Porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti, porque yo creo... Porque yo creo en ti, porque yo creo... Porque yo creo en ti, porque yo creo... ¡Oh, oh, oh, oh! Marco y sin la caos. Son las 9 de la mañana con 40 minutos Gente, faltan solo 20 minutos para desaparecer del aire Y nos encontraremos de hecho el lunes Además, hoy la noche es mi edición especial 9 de la noche Quiero agradecer a los ejecutivos del canal Que me han sometido a tamaño placer de hacer un programa que nadie va a ver Son las 9 de la mañana, de todas maneras, para que nos hacemos los idiotas Son las 9, pero no, es que va a ser una versión diferente Porque estamos todo, todo el partido, vamos a estar todo el canal ahí Alentando, viendo, voy a leer tweets Vamos a hacer, es como la versión comentada O sea, tú deberías de tener, este, tu tele El partido y en el de televisión, la noche es mía Tu radio, tu partido y en la noche es mía Así va a ser Son las 9 de la mañana con 41 minutos Esto es Galdós por Estudio 92 ¡Arriba Perú!